Los cruces mano a mano eran vividos como un desafío personal, pero sabiendo que no había individualidades, sino un trabajo en equipo. Circuito Trapecio. Los participantes se ubicarán a cada lado de la piscina, la que deberán cruzar usando los trapecios hasta llegar al lado opuesto y luego hacer sonar la campana. El que logre hacerlo en primer lugar sumará un punto para su equipo. El desafío es individual. Si un competidor cae al agua, deberá volver a comenzar. Excelente explicación de Laurita. Circuito Trapecios. Era invierno, se nota ahí un fiorita bien abrigadón. Trump suelta el primero, busca directamente el segundo y ahora con pierna. Es una estrategia insólita la de Congo que le hace honor al apodo, pero le sacó una tonelada de distancia y es campana. Campana, felicitaciones. Es una cosa, fue muy pensado. Espectacular, ¿eh? Es directamente un movimiento sobre el final. Ahí ya llega, pero al inicio. Nicolás, por favor, Nicolás, por favor, saquese el cabezal. Te quiero... ¿Qué pasó? Hoy, vos muchas veces dijiste que decían Congo porque, no sé por qué, alguien decía... Sí, por la cara de mono, supuestamente. ¡Oh! La cara de mono, sí, fin de semana. Pero hoy demostraste que además hay un poco de habilidad medio selvática. Mirá, mira. Sí. Es realmente, ¿eh? Circense, diría. Nunca había llegado yo a los trapecios, pues siempre perdíamos antes. Es buenísimo. Primero, pues lo quiero hacer. Y salió perfecto, salió como un sallero. Lo había planeado, exactamente, sí. Divino, Congo. Estilo Cholo Simeone fue. Sí, sí. Queremos que te vaya mejor. Sí. Muchas gracias, Nicolás. Mucha suerte. Muy bien, impresionante. Hermoso, Congo. Le mandamos un beso, esté donde esté. Tal vez en la selva. Tal vez en un circo. Directamente va al segundo. Del segundo al tercero con piernas y los retira. Entonces, Víctor ya no tiene a dónde seguir. Víctor hizo todo lo que podía hasta ese entonces. No se equivocó en nada. Pero cuando llega a Congo, tiene todo el largo de su cuerpo. Y cuando Víctor está en el tercero, Congo ya está. No, un dibujo. La dibujó Congo. Esos eran los detalles y la delicadeza de combate. Esos momentos de destreza real para admirar. Que por ahí se habían olvidado ustedes. Alguna vez lo habían visto. Saldrán cuando yo diga, esto es combate. Momento de las chicas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuatro y una vez despejó! Ese era el momento del problema. Cuidado con las piernas. Viña Biciconte. Una riña. No, actual. Creo que actualmente se llevan las dos muy bien. Tiene que soltarlo. Verá el juez. Acá hay quejas. Acá hay quejas, juez. Jefe, véalo. Ya veremos todo, señores. No se quejen tanto. Se calentó el juez, parece. Guarda acá y se viene una. Quedó Biciconte en la plaza, amacándose. Pero algo pasó, ¿eh? Ahí la va a ayudar Sergio. Se descuelga. Todo sea por no mojarse hoy, que hace bastante frío. Cuidado, no agarre de más tampoco, Sergio. Ahí estamos viendo la repetición. Este es el momento en disputa. Veamos, ¿cuál es el reclamo? Ahí se quejan de que hay amarre. Se ve directamente, no se falta decir nada. El mismo capitán le decía, saca la mano. Así que... De todas maneras, no incidió en el resultado porque el punto fue para el equipo rojo. Jefe, ¿hay algo que nos quiera decir para los futuros competidores? Esto que vimos, ¿se puede, no se puede? Bueno, en realidad esto no se puede, señor. Claro. La abrazó con el brazo, la detuvo, no la dejó avanzar. Mika a Flor. Juego limpio sobre todo, les pido. Juego limpio. Si caen al agua va a ser más limpio. En este caso... Bien, Fierita, con esos reveses de humor. Y Eloy... Fair play. Fair play. Podemos recordar, Sergio y Eloy tuvieron un entredicho la semana pasada. Por suerte después se pidieron disculpas. Pero el destino los cruza en este circuito de trapecio. Está todo bien, ¿no? Sí, sí, con 30. Perfecto, perfecto. Está todo bien, ¿no? Sí, sí, estamos luchando para que siga todo en paz, por favor. Leandro, ¿todo bien, no? Perfecto. Bueno, amigos, entonces, uno a uno está el marcador. Esta va al mejor de cinco. Y yo digo que esto es combate. También busca cuatro. Bien Eloy, bien Sergio. Uy, ahí está en cerca. Uy, ahí está en cerca. La última vez que todo muchacho está de cerca yo me tuve que meter a separar. Con cuidado, sin patear, sin patear, sin patear. Y ahora buscan, ahora buscan llegar, ahora buscan llegar. Ahora, Eloy, y los mojados. Campana para el rojo, campana, campana para el rojo. Que en este modo pasa en el marcador. Jefe, mientras prepara la repetición, hubo ahí amarre. Ahí está, ahí está la repetición. Ahí estamos viendo, señores. Ahí Eloy, intenta desesperado, desesperado, basta de llegar, se la juega. Y ahí está, fíjate, este es el momento donde, ahí, como jarasca el río, diría el poeta Pianta. Como jarasca el río, cayó Eloy Rivera. Un tropezón no es caída, señores. Espere que acá hay uno que está dado vuelta. Yo me metería al agua a arreglarlo, pero hoy no. No se meta, Leandro, se va a enfermar. Fierita no se hubiera metido. Ah, el agua, perfecto. Y él lo enredó el triple. ¿Se habrá metido alguna vez? Pensaba, Fierita, en la pileta. ¿Hizo alguna destreza? Negativo intenso. Se cruzaban y estaban uno contra uno. Hubo algún pie de más. Hubo ese pie que pone el número cuatro, sabiendo que quedan cinco minutos. Dice, esta es la mía. Hubo un pie de más, me parece. Pero jefe no incidió, por suerte, y fue todo limpio, por lo menos así lo ocupa. Igual la intención de los participantes fue de Fair Play. Se le ríen en la cara al jefe cuando dice Fair Play, pero sí, tiene razón. Aquí tenemos a Dalila. Dos por uno gana el equipo rojo. Un triunfo del rojo en este punto le dará el juego. Y yo digo, esto es combate. Arrancan las chicas. Además, repaso de combate primera generación. Esto sucedió hace muchos años en Canal 9. Aún quedan algunas cosas de la escenografía, algún trapecio colgando en algún pasillo del canal. Y aún queda la carrera de varios de estos participantes, que es bien visible, bien exitosa. Y que este fue el semillero, para que hoy sean lo que son, cada uno y cada una de ellos. El que quiera comentar, Insta Combate Arc, en Twitter Combate Arc también. Es como un álbum de recuerdos. Este programa todos los fines de semana para repasar aquellos momentos de otra forma. ¡Campana, campana! ¡Campana para el rojo! ¡Celebración! El equipo rojo, que de este modo, y si el jefe no indica lo contrario, habrá ganado el punto. Jefe, esto es así. El jefe no indica lo contrario, el equipo rojo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Let's play your body! ¡Que hoy festeja! ¡Hoy es día de festejos! ¡Hoy es día de bailes! Esto se está poniendo al rojo vivo, señores. ¡Festeja el equipo rojo! ¡Hoy es día de Hello! ¡In Christopas! ¡Insteo!